del santo evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 40 al 45 en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo si quiero sana inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio al despedirlo jesús le mandó con severidad no se lo cuentes a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por moisés pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes palabra del señor las curaciones evangélicas de leprosos han tenido éxito en la tradición homilética y por ello parece un tema conocido pero probablemente estas curaciones son vistas sólo como un gran acto de misericordia de jesús respecto a aquellos infelices y no se capte su aspecto escandaloso de infracción de la ley de la ley religiosa y nacional que ellos suponían un aspecto que el evangelio de marcos presenta intencionalmente con todo su dramatismo nótese por ejemplo que el gesto de tocarle es innecesario y por ello expresamente querido como signo es que dios es un dios cercano y hay tanto que impide que el hombre se acerque a dios y que dios se acerque al hombre ya decíamos durante la semana pasada esos prejuicios culturales sociales morales religiosos esos preceptos meramente humanos que impiden y que originalmente estaban hechos para acercar al hombre con dios y a dios con el hombre pero poco a poco en el transcurso de la historia se han convertido no en medios de unión sino en obstáculos que dividen es por eso que marcos intencionalmente remarca que jesús se acercó a tocar al intocable para para mostrarnos que para dios no hay nada imposible y que lo único que dios quiere es tenernos cerca para transmitirnos su gracia su bien su salvación y es que no hay nada más saludable que estar cerca de jesús dejémonos tocar por él acerquémonos a él como el leproso dejémonos que su cercanía nos sane y nos salve el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre el señor señor $1 $2 $1 $AH $2 $1 $2 $1 $2 $ $3 CC por Antarctica Films Argentina